Agradecerte por lo que es el tremendo jefe de prensa que tuviste en el día de hoy Al muchacho que está filmando Y después te acompaña también Tato Un saludo al amigo Tato que hoy no lo robás El amigo se tomó un franco Hoy se tomó un franco, pero bueno Vengo una vez por año Está bien, no hay drama Hoy pasa No me extrañen, el otro viernes estoy presente Perfecto, el otro viernes lo espero Y tienen las fanáticas también, así que también para ellas Gracias, gracias por... Para ellas va a ir el tema, ¿le parece? Bueno, dale, dale Nosotros nos despedimos hasta el lunes Oscar en la operación técnica Virginia en la producción Nosotros nos despedimos hasta el lunes con Irione Les voy a hacer esta acapella para toda la gente que está del otro lado Que dice Pensar que por una mujer empecé a beber Y nunca tuve la cortesía de darle las gracias Es por eso que no le tengo miedo a la muerte Pero sí a la cirrosis Desde ese día, esta es mi crisis Y no te dejé por otro, dijeron ellas La misma porquería que le repiten Los borrachos las botellas Si el mal de amor no le ocurrió el humor de Quino Y aunque seca algún resentido vino Con sobredosis de alcohol puso por escrito mi destino Que me pesa esta pena Y no floten en mi vino Así salí y fui en busca de un coma alcohólico Como forma de suicidio Y sucedió que tu Dios me vio y me dijo Así al oído Hijo, quedate tranquilo Tu exnovia volvió con su exnovio Y añadió, qué triste, ¿no? Y se sonrió Y aún así mi camino al bar no se desvió A festejar y dejar de ser sobrio voy yo Así que hace rato que me hice cargo de esta copa rota Y en tu boca loca puse esta pompa de jabón Hoy voy con el pálpito de mi corazón Y en mi bolsillo la salida de un condón Que si conocieras bien cada razón No me diría fanfarrón Así que que sigan en esa junta de jabón Que Adán ya nos hace cargo de esa manzana Que a cada cama una dama Y a cada dama un pata de lana Que se escapa por tu ventana Cada mañana Gracias Irine Gracias Nos vemos en un mes, chau Los espero, adiós